frente a la pandemia y desde aquí pedimos ayuda a todas aquellas personas que tengan materias de protección sanitaria. El tema empieza a complicarse, ya que hay más de 1.500 sanitarios infectados y necesitan urgente esos materiales para protegerse y no aumentar esas cifras. Decía antes, que me he hecho un lío, perdonad, que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el señor Fernández Simón, en los informativos de Televisión Española, decía que ya estamos llegando al pico, o sea, que ojalá sea así y que empecemos a tener muchos más recuperados y ningún contagiado. Fátima de Ame, la campeona de España de salto de longitud. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes. ¿Cómo llevas el confinamiento? A ver, la verdad es que no lo llevo mal. Tenemos en casa una cinta, una elíptica y en el garaje podemos hacer cosas. Así que de entrenos y eso, bien. Lo que pasa es que estar tanto tiempo en casa es lo que me está costando más. Cuando viste todo el movimiento que había con el coronavirus, ¿te imaginabas que iba a llegar hasta el cáncer? La verdad es que al principio no pensaba que iba a llegar a tanto. No, yo creo que decía, bueno, esto pasará, solo pasará allí. Pero cuando empezó en Italia y ya llegaron un par de casos aquí, dije, joe, pues se está grabando. Y luego ya cuando empezaron a decir lo de confinamiento y tal, dije, me cago en miedo. Madre mía. Sí. Mira, vamos, nadie nos imaginamos. Mira, las cifras ahora, las cifras las tenemos aquí en directo. La verdad que son abrumadoras, son abrumadoras. En el mundo hay 443.000, en España tenemos 47.000. Y bueno, eso decía el señor Fuentes, ¿no? El señor Simón, que va, el pico ya está ahí, la curva ya está ahí. Con lo cual, bueno, yo espero, confío y deseo que esto acabe de la mejor manera posible, detener ese virus. Y bueno, y vamos a ver si entre todos, con esfuerzo y ganas, pues seguimos con ese aislamiento. Y sobre todo, velar por los sanitarios, que hay, repito, 1.500 sanitarios infectados. Con lo cual, España, digamos, pues ha hecho un SOS, llamada de socorro. Y vamos a ver si entre todos, pues ya se puede detener el virus, ojalá. Bueno, vamos a hablar ya de cosas un poquito más alegres. Entonces, decirte, Fati, ¿a qué edad empezaste a hacer atletismo y por qué? A ver, yo empecé haciendo atletismo a los 10. Y bueno, yo hacía primero ballet, pero me cansé, no me gustaba. Y un día, claro, yo vivo justo en el río, que es donde están las, en el río Turia, que es donde están las pistas. Entonces, un día que fuimos a pasear, mis padres y yo, pasamos por la pista y estaba todo repleto de niños. Pero repleto, repleto. Y dije, joder, pues yo quiero, yo quiero ir allí. Pues claro, estaba viendo a todos los niños pasándoselo súper bien. Que, joder, yo también, a mis padres les dije, yo también quiero ir, tal. Y a la semana siguiente, si no recuerdo mal, sí, a la semana siguiente, ya me habían apuntado y estaba empezando. Iba dos días a la semana, primero iban los martes y los jueves, después del cole. Y ya, sí, hasta ahora. O sea, dices que vives a lo de la Pechina, del Turia, de la pista. Vaya lujo, ¿no? En Valencia. Sí. O sea, que no llegas nunca tarde a entrenar, teniendo tan cerca. Bueno. Te cuesta. Eres perecesa. Te cuesta, sí. Eres perecesa. Bueno, pues vamos a recordar, Fátima de Ames, su padre senegalés, su madre portuguesa, nació en Valencia, es la tercera de cuatro manos, estudiante de enfermería, que has aprobado la teórica y te queda la práctica. Sí. Es meticulosa con la comida y menos cuando está fuera de temporada. Nada. ¿Te gusta? Lo que más te gusta es el coco y el mango. Sí. ¿Y eso? Mi fruta favorita. Desde pequeña. El mango siempre me ha encantado. Mi padre también le encanta muchísimo el mango. Y desde pequeña, para merendar mango, a veces para desayunar mango. O sea, me pasaba todo el día con el mango y el coco. O sea, de eso no salía. Buena dieta. Volviendo a tus padres, ¿ellos fueron los que te impulsaron a hacer atletismo? Pues como te digo, fue paseando por aquí un día. Ellos siempre me han dicho, tú haz lo que te guste. Desde pequeña siempre sí que nos han inculcado a mis hermanos y a mí el hacer un deporte. El que quisiéramos, pero después del cole no estar parado. Siempre hacer algo. Y primero empecé, claro, en mi familia, primero empecé un primo, luego empecé yo y luego mi hermana. Y a partir de ahí siempre me han apoyado en todo y hasta ahora. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de la gente que se está conectando. Lonena Martín, Fati Guapa, Campesino 3, Iván, Tito 79, Versor Director. Ahora iremos con los preguntas también. Ricardo Antonio 551, Padrío, bueno, tiene aquí seguidores Fati, ¿eh? Seguidores Fati. Es decir, también mucha gente se pregunta, ¿por qué elegiste la longitud y no otra disciplina? A ver, yo cuando empecé de pequeña, empecé con Martina de la Puente. Martina de la Puente. Y empecé haciendo pues de todo, claro, era pequeña, pues empecé a hacer de todo, todas las pruebas y así hasta que fui subiendo a cadete. En cadete cambié de entrenador con Manolo Arnaz. Y con Manolo Arnaz empecé a hacer más vallas, porque era en lo que más destacaba, en las vallas. Y fui campeona de España de 100 metros vallas, de cadete. Y la longitud en ese momento no la tocaba mucho. Luego empecé un poco con las combinadas también, hice combinadas. Y ya empecé a destacar más, en las vallas y en la longi. Y ya cuando subí con Rafa, con Rafa subí haciendo vallas. Sí que había tocado un poco de longi, pero subí haciendo vallas. Pero empezaba a tener problemas en los isquios y tal, y nos decantamos por la longi. Sí. Y el triple se te da muy bien también. Y el triple sí se me da bien. Aunque bueno, ahora mismo tu prueba, puro y dura. Y prueba esta longitud, sí. ¿Has pensado alguna vez en dar un giro de 180 grados? Aunque tú eres muy joven todavía y vamos, sí. Te queda muchísimo, muchísimo atletismo que ofrecernos y hay alegrías que darnos. Pero el triple lo miras ahí con el retrovisor de... Oye, pues algún año quiero preparar un poquito más el triple. Porque recordad, en el año 2017, Fátima, saltaste 14-0-3. Eso es un marcón. Sí. La verdad es que el triple sí, nunca lo he entrenado. Sí que a veces hay entrenamientos de longitud que se asemejan a los de triple. Que son, por ejemplo, pentasaltos, triples con una pierna, triples con la otra. Porque vienen muy bien para la longitud. Y ese año pues faltaba una chica, o sea, sí, faltaba una chica que no pudo hacer el triple. Entonces, como hacíamos bastantes multisaltos en los entrenos, Rafa dijo, vamos a probar a hacer el triple. Y yo empecé haciendo triple en competición con nueve pasos de carrera, que es nada. Y salté, creo que con nueve pasos, creo que salté 13-50. Es una barbaridad por saltar con nueve. Una pasada. Y luego ya pasé a once. Y con once, ese año, yo era sub-23. Ese año había campeón, campeonato de Europa, que yo ya tenía la mínima, y había mundial. Pero yo, o sea, no pensaba para nada en el mundial. Yo, pues, joder, el triple también lo utilizaba para desahogarme de la longitud. Y ese año, en el campeonato de España sub-23, doble, hice la longi y el triple. Y en ese campeonato que salté con Ana Peleteiro, que fue el año que, en esa competición, ella hizo récord de España, sub-23, salté 14-03. Fue un bonito duelo. Ya lo creo. Un duelo estelar. Ahora repasaremos. No os mováis porque vamos a ver un momento, yo creo que histórico, ya que Fátima Díazme, con 17 años, no había cumplido todavía los 18, fue campeona de España de 60 metros lisos, de pista cubierta en 2014. Campeona de España de longitud en el mismo campeonato. Yo tengo que tirar de datos, no tengo aquí a Gerardo Cebreán, que seguramente él lo sabe. Pero yo creo que la historia, no sé si alguien ha conseguido ese hito. Pero repito, el dato es con tan solo 17 años. Vamos a continuar, en breve ya vamos a leer las preguntas que nos están haciendo los espectadores. Deciros a todos los espectadores que podéis mandar una pregunta a Fátima Díazme, que ella os va a contestar, de cualquier índole. Tengo también en Aranda, yo estoy ahora mismo en Madrid, mi primo está en Aranda de Duero, él me va copiando aquí en orden de las preguntas y vamos a ir leyendo todas las que podamos. De verdad que también queremos agradecer a todos los espectadores el seguimiento que estáis teniendo con este programa y hoy pues para conocer un poquito más a fondo a Fátima Díazme, la flamante campeona de España de longitud. Hablabas de Rafael Blanquer, llevas toda tu vida entrenando con Rafa Blanquer y le ayuda a su hijo Rafita Junior. ¿Qué destacas de ellos? ¿Qué destacas de ellos? Pues sabes que Rafa es como un padre para mí, ¿sabes? O sea, siempre me ha apoyado en todo, cuando me ha tenido que reñir me ha reñido, ¿sabes? O sea, sí, como un padre. Y Rafita es como, a ver, son como dos polos. Entonces, Rafita es como, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Un poco, en plan, la motivación en el momento. Si te tiene que dar tres gritos te los da, Rafa es muy tranquilo. Rafa es muy tranquilo, no grita, no, nada. Y es como, a veces en la competición necesitas un poco de motivación que te saben dar algunas personas y Rafita es así. Rafita me sabe dar esa motivación en la competición que necesito. Rafa sí es todo técnica y sí que me anima mucho, pero Rafita es como más parte agresiva pero que necesito en el momento. Ajá. Si los dos complementan, lo que le falta a uno lo tiene el otro. Claro. Sí, es verdad. Hay muchos entrenadores que es así. Estoy contigo, estoy de acuerdo contigo. Vamos ya a las preguntas de los espectadores. ¿Estás preparada, Fati? A ver. Son facilitas, ¿eh? Están haciendo unas preguntas los espectadores, verdad, que saben mucho de atletismo y de deporte. Vamos allá. Verso ordecedor. Si se te diese igual de bien la velocidad, el triple y la longitud, ¿cuál elegirías? Si estuvieras al mismo nivel en longitud, en triple y en velocidad, ¿con cuál te quedarías de las tres? Con la longitud. Es que es mi prueba y es la que más me gusta. Tito C, J, Z, J, Z, Z, 79. Después de la longitud, ¿qué disciplina te gusta más y qué atleta española admiras? A ver. Después de la longitud, la velocidad. Yo soy vejura, la verdad. Y sí, la velocidad. Y atleta que admiro siempre de pequeña y sigo admirándola ahora, Nurka Montalvo. Nurka, casi nada. Campeona del mundo en el 99. Madre, amor, es hermoso. Por encima de 7 metros. ¡Bua! Colosal. Vive ahí en Valencia, Nurka, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, conmigo ha entrenado, me ha ayudado en muchos entrenos. ¿Te ayuda mucho psicológicamente también? Sí. Aparte que, bueno, ahora hablaremos también de eso. Sí. Vale. Vamos con la siguiente pregunta. Guillermo García, ¿cuál ha sido tu mejor entreno? ¿Mi mejor entreno? A ver, es que... ¿Pero de técnica o de velocidad? ¿Tu mejor entreno? ¿De un test? Decir, oye, pues he levantado... Vale, pues... Sí. Pues, por ejemplo, un día de técnica, no, de multis. Hicimos pentasaltos y estaba mi compañera de entreno, Diana Zagainova, que es una lituana, y yo. Y ese día íbamos a hacer récord personal. Y nos íbamos batiendo mutuamente. Llegamos a 20 metros en pentas y íbamos. 19.80, 19.81, 19.90, y ese entreno... O sea, aparte de que lo di muchísimo, me gustó bastante. Fue uno de los entrenos más... Y luego me acuerdo que a la semana siguiente eran los Juegos del Mediterráneo y salté 6.68, que es mi marca personal, y 13.90, el triple. 90, sí, sí. Después de ese entreno. Ajá. Vamos a repasar, Pat. Fantástico, Fati. Vamos a repasar tus marcas. Ahora seguimos con las preguntas. En 100 metros lisos, 11.64. En 200, 24.38. En 100 vallas, las de 76,2 centímetros, 14.00. En longitud, 6.68. En triple, 14.03. También tienes una marca en relevo 44.48, un 4%. En pista cubierta, los 60 en 7.38. Los 200 en 25.14. Los 60 vallas, 8.72. La longitud en pista cubierta, 6.56. Además, hechos este año. El triple, 13.82. Hecho este año también. Y luego, bueno, tienes ahí una marca de 4 por 200. O sea, que esta es, Pati, Miami, una de las atletas de la Pati más completa que hay. Es la más completa. Saltas longitud. Has hecho vallas. Has quedado campeón de España de 60. Es tremendo, Fati lo tuyo, de verdad, ¿eh? Vamos con otra pregunta. Lidia Campo. A ver, Lidia. ¿Cuánto pesas? Me dice que cuánto pesas. Pues ahora mismo estoy en 54. ¿Y mides? ¿Y cuánto mides? 72. Muy bien compensada estás, ¿eh? Muy bien compensada. Vamos con otra pregunta. Maricard, ¿cuántas horas dedicas a los entrenamientos diarios y cuántos días descansas? A ver, entre semana doblo. Lunes, martes, jueves y viernes. Y serán como dos horas y media cada entreno. Los días que no doblo es una sesión tres horas. Y descansar, descanso, domingos. Cuando estoy en carga, entreno sábados. Y cuando es en temporada de competición, los sábados no entreno. O compito o tal. Nos dice, Ser Bafra, ¿te planteas hacer velocidad en algún campeonato de España absoluto? Ya hemos dicho que hizo, quedó campeonato de España en 2014, pero bueno, quién sabe si una vez más puedes disfrutar un campeonato de España de 100 metros lisos, Fati. Sí que me gustaría, pero yo creo que lo haría cuando, o sea, por ejemplo, ahora sí que no he dado mi 100% en longitud, que todavía no se ha plasmado mi marca en la longitud. Y yo creo que después de eso sí que podría disfrutar en otras pruebas. También decir, vamos a hacer un paréntesis un momento, Fati, para saludar también a los espectadores que están por aquí. Pablo Sánchez, Objetivos 2020-2021. Ahora hacemos la pregunta también. Molly, León Larrazola. También tenemos espectadores, Fati, nos dicen, desde Inglaterra. Ahí, 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 sí, sí, desde Inglaterra. Yo todavía, bueno, mi inglés, mi inglés yo no, a ver si me pongo las pilas un poquito, ahora que tengo tiempo, a ver si me hago un cursito aquí online. Exacto, ahora hay que aprovechar la pregunta. Hay que aprovechar todo. Bueno, yo, Fati, he aprendido a cocinar, he aprendido a lavar, he aprendido a planchar. O sea que me estoy sorprendiendo yo mismo. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Le tenemos que poner un poquito de humo a esto porque la verdad que, bueno, que nos quedan todavía unas semanas complicadas. Vamos con otra pregunta. Aitor Pasarrius, ¿crees que un entrenador tiene que tener experiencia en tu disciplina aparte de concepto? O sea, Rafa Blanquerio creo que es el ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. A ver, a parte de Rafa Atleta de longitud, entonces, sabe muchísimo, ¿sabes? Sí, 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 además Rafa Blanquerio es un hombre que, de los pocos que ha superado la barrera de los ocho metros, ¿eh?, ¿eh?, Rafa Blanquerio es un fenómeno, un romántico. Bueno, vamos a, te voy a decir unos nombres, ¿vale?, y tú me les vas a, lo vas a definir como quieras, a tu gusto. Vamos a empezar por el relevo 4% femenino, con, sí, el 4% femenino. Bueno, pues, la verdad es que es una pasada, es lo mejor que tenemos de la velocidad española. Nos van a dar muchas alegrías, eso esperamos. Ahora mismo hay una de las integrantes que está lesionada, que es Cristina Lara, que esperemos que se recupere. Y yo creo que con la velocidad esta que tenemos, pues, muchas, muchas alegrías vamos a tener. Úrsula Ruiz. Úrsula, pues, es una animación, o sea, sí, muy graciosa, muy, es, la conozco personalmente y, 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 me apoyan todo. ¿Laura, bueno? Pues, esperemos que se recupere y futuro. ¿Saleta Fernández? Saleta. Uf, es muy amiga mía, pero, o sea, a ver, ¿qué te diría de ella? Es que te diría todas las cosas. Eh, amiga. Muy amiga, ¿no? Sí. Patricia Sarrapio. Eh, pasado y presente. Ya lo creo. Una fenómena, ¿eh? Muchas veces internacional. Fue quinta en un campeonato de Europa, en Göteborg, en pista cubierta, 2013. Vamos ya a nombres más, bueno, pues, que están en tu día a día. Como Rafa Blanquer, que ya lo has dicho, pero bueno. Padre y entrenador. O sea, es que, sí, pues, como un padre y un entrenador para mí. ¿Niurka Montalvo? ¿Niurka Montalvo? Referente. Cuando yo empecé a entrenar con Rafa, a veces venía a los entrenamientos, que estaba con nosotros y nos da muchos consejos, porque a veces Rafa necesita como, o sea, Rafa lo sabe. No sé, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Rafa a veces necesita como una segunda, o sea, necesita como otros dos ojos. Entonces, a veces lo que no ve, lo ve otra persona. Y Niurka siempre estaba ahí y nos dice, pues, esto, esto y esto. Y muchas gracias. Los consejos de una campeona del mundo que ha batallado en mil estadios. Me parece una suerte, ¿no? Bueno, también, ¿no, Fatih, el poder contar también con sus consejos. Y yo creo que Rafa Blanquer en ese sentido lo hace muy bien, porque los entrenadores a veces quieren acaparar, bueno, acaparar siempre acaparan, es normal, ¿no? Porque conocen día a día a los atletas, pero es bueno siempre tener un segundo entrenador, un segundo apoyo para, porque es normal, son muchas cosas lo que un atleta exige, por la profesionalidad que tiene. Y tener un apoyo yo creo que es fundamental para un entrenador. Ya hay muchos entrenadores que tienen apoyos, tienen un equipo, tienen un staff, y yo creo que es importante. ¿Fati, me escuchas? ¿No se escucha? A ver, quítate los tapones, a ver. Hemos tenido un problemita con la conexión. Vamos a ver si, a ver lo que hay. Bueno, Fátima va a intentar volver otra vez, y de verdad que le agradecemos, le agradecemos esta entrevista. Estamos conociendo más a fondo a Fátima Diande. Recordar, campeona de España este año, en salto de longitud, tres veces campeona de España en pista cubierta. Campeona de España en 60 metros lisos, en el año 2014, con tan solo 17 años. Ahora vamos a poner el vídeo también para que veáis la barbaridad que hizo Fátima Diande. Y vamos a ver si, ya parece que se está conectando, a ver si conecta Fátima Diande. Ahí la tenemos. ¿Fátima, ahora sí? No te escucho. ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Vale, fantástico. Pues vamos, vamos a pasar a otra... Sí, ahora sí. Sí, me escuchas, ¿verdad? Vale. Vamos a pasar, Fátima, al vídeo que tenemos preparado. Vamos a empezar con esa final 60 metros lisos, año 2014, Sabadell. Fátima Diande, tan solo de 17 años, se enfrenta a las grandes figuras de la velocidad española y el resultado fue el siguiente. Imágenes de Televisión Española de Teledeporte. Atención a todas, pero máxima expectación por lo que puede hacer Fátima Diande. A los 17 años, puede doblar en el Campeonato de España, en la prueba de longitud, que ganó ayer, y también en la prueba de los 60 minutos. Vamos a ver el trono de Diande. Partimos ya, a Diande le cuesta arrancar, pero poco a poco progresa, Diande en primera posición, gana Diande, por muy poco, ante a más de Fútbol de Arena, quien ha sido segundas, 7.45 para la última Diande, un buen registro para la meta, esta meta de primera de junio, quien acaba de proclamarse campeona de España en la prueba de los 60 metros. Felicitada por el resto de competidoras, pero qué difícil se lo ha puesto al atleta de Fútbol de Arena. Qué gran competidora al atleta vasca. Qué difícil se lo ha puesto. Qué gran salida de tacos de Fútbol de Arena. Y ahí está la progresión de Diande y la llegada por muy poco, pero victoria clara de Fátima Diande frente al atleta de Fútbol de Arena. Qué gran duelo, mientras que la tercera plaza... Bueno, Fátima. ...para María Isabel Pérez. ¿Qué opinas de esta carrera? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Tengo 17 años, he ganado el título de campeona de España de longitud, me presento en la final de 60, quedo campeona de España. ¿Qué se la pasa a una joven de 17 años en esos momentos? La verdad, a ver, ese año sí que es verdad que había entrenado para velocidad. Sí. La verdad es que había entrenado para velocidad. Ese año hice récord de España, sub-20. Y cuando llegaba al campeonato de España, sí que es verdad que tenía muchísima presión. Para lo pequeñita que era, tenía muchísima presión. Y al día anterior había hecho la longitud, que había desgastado muchísimo, y la eliminatoria, la semifinal de la noche. Estaba, me quedaban como 10 minutos para entrar a la cámara de llamadas, y estaba sentada, me tenían que traer azúcar, porque, o sea, estaba que ni me podía mover. Y Rafita estaba intentando animarme, tal, pero yo decía, es que no puedo, estoy muy cansada. Y fue como, entrar en cámara de llamadas y cambiar el chip. Y salí, corrí, lo di todo, y fue como, ¡guau! No puede ser, o sea, dije, no puede ser. O sea, súper emocionada, dándole las gracias a Rafa, a todos, no sé. ¡Fantástico! Se juntan muchísimas cosas. Vamos a ir con otro vídeo, este más recientito. Campeonato de España en Ourense, una de las últimas pruebas que ha podido realizar la Real Federación Española de Atletismo. Y vamos a ver a Fátima Díame cómo se programa campeona de España, tu primer título en pista abierta, ¿verdad? No, tres, no, tres, segundo, en el aire libre tienes uno, tienes uno en el aire libre. Exactamente, y en pista abierta tu segundo título. Pues vamos a ver, vamos a ver esas imágenes recientes de febrero, cómo Fátima Díame se proclamaba campeona de España de salto de longitud. ¡Vamos a ello! Fátima Díame, ya se sabe, sabe que es campeona de España, la del salto 534, hay que construir pistas en toda la geografía española para que esto siga subiendo, para que este deporte vaya hacia arriba, sobre todo en viajes de falta. Exacto. Fátima Díame, bueno, válido para esa buena final de concurso para Fátima Díame, que va a cerrar con esta actuación, mirando de reojo, a Rafa Bracker, otro título para Fátima Díame, la líder del año con 6'56", con lo cual aquí se ha cumplido arrazo. Se habla, los dos tipos, era fácil aceptar aquí. Sí, 6'38, el último santo, muy bien, ¿no? Porque el peor ha sido de 6'18 y el mejor de 6'47, una serie muy regular. Título para Fátima Díame, que recuerden ustedes, logró hace tres años, creo, tres, cuatro años, en Sabadell, proclamarse campeona de España de 60 lisas y los judíos, ¿verdad? Bueno, muy instrumentista. Muy bien, muy bien, Fátima Díame, que además es una atleta que podría optar a pelear por la clasificación olímpica, no solo en longitud, sino también en la prueba de trigo. La siguiente carrera no la tiene que ver, ¿no? Bueno, pues Fátima, ¿qué te parece el título de campeona de España? ¿Qué rememoras de ese título de campeón de España, campeona de España? La verdad es que llevarse un campeonato de España a casa siempre es un orgullo. Sí que es la verdad que no me fui muy contenta de esa competición porque no se reflejó la marca con la que podía haber saltado. Esta temporada cubierta he entrenado mejor que nunca, he hecho entrenamientos buenísimos, pero a la hora de competir no lo he sabido reflejar unas por otras. Así que es verdad que ha vuelto la Fátima competitiva y eso. Pero bueno, estoy muy orgullosa de la pena de España. Vamos con las preguntas de los espectadores. Moleri Talks nos dice, ¿qué opinas sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos? Pues me parece que es lo mejor que se ha podido hacer. Si hubieran hecho no estaríamos en igualdad de condiciones. A ver, no creo que se hubiera hecho porque sí que es verdad que ahora mismo España y Italia somos los que peor estamos. Pero dentro de nada, o sea, llegar allí y entonces no se podrían haber hecho los Juegos. Me dice Patrick7, barra baja, ¿te has planteado ser entrenadora de atletismo? La verdad es que nunca lo he tenido en mente. Nunca lo he tenido en mente. Nos dice Jorge, este de Viral, ¿qué tiene Valencia que da tan buenas saltadoras? Yo qué sé, la horchata, no sé. Rafa, Rafa es el que está aquí. Luego otro dice, bueno, ¿qué opinas de Vallehermoso? Aunque Pátima de Ame era muy joven cuando se produjeron esas hazañas. Pero bueno, ¿qué opinas de Vallehermoso? ¿Viste el meeting como, vamos, 10.000 personas? A ver, yo competí en el meeting. La verdad es que me pareció una... Es una pista muy buena. Eso sí, es una pista muy buena. Y, joe, había muchísima gente. La gente en cada pancada me acompañaba con los aplausos. Fue una pasada competir allí, la verdad. Adándalus dice, ¿cómo combinas el atletismo con estudiar medicina? Enfermería, ¿no? Bueno, medicina, sí. Al principio sí que me costó un poco. Luego ya es... Es organizar, sí, ya está. La verdad es que este año a ser... Lo paré y me quise centrar más. Y eso, estoy entrenando. Una complicadita. Miguel Costas. Dice, ¿crees que Ana Pelleteiro puede llegar a superar la marca de Yulimar Rojas? Esos 15.43. Yo sí que es verdad que veo a Ana a 15 metros, pero 15.40... Es que 15.40... Es que es una barbaridad, ¿eh? Es una pasada. Puso en pie, ¿eh? Todo el estadio. Vaya marca antológica. Yo creo que le quedan días al récord de mundo al aire libre, esos 15.50. Ya ha batido el de pista cubierta. El año pasado la vimos volar en Andújar. Eso creo que hizo 15.41 en el mítin de Andújar. Que no es un gran estadio, pero cuando hay piernas, esta mujer capaz de cualquier cosa. Bueno, voy a leer esta. No sé. Vamos a... Arce Caimán. ¿Qué comes para estar tan guapa? ¿Qué comes para estar tan guapa? Te dice. Haz el comentario, lo podemos. Bueno, seguimos. Aguistal Mau. ¿Cómo de importante consideras la parte mental en el deporte? ¿Cómo consideras de parte la... A veces es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, yo que sé de mí, muchas veces he estado al 100% y cuando la cabeza no está, no estás. O sea, no. Y a veces, si la cabeza está y tú no estás, pues... A ver, por ejemplo, yo, cuando me fui al campeonato de... No, Juegos del Mediterráneo Sub-23. Físicamente no estaba muy bien. Pero sí que iba con muchas ganas y con una mentalidad muy positiva. Sí que había estado con mi psicóloga hablando y todo y me había ayudado muchísimo. Y llegué allí y salté muy bien. Y me sentí súper bien. Se nos ha ido la conexión otra vez con esa pregunta que estamos haciendo a Fátima. Fátima, ¿estás de nuevo, no? De momento tenemos estos recursos. Ya iremos mejorando poquito a poco. Lo que queremos es, de verdad, daros un rato agradable de atletismo. Fátima, ¿estáis ya? No se escucha. Intenta volver otra vez a conectarse, Fátima. Ahora seguimos con las preguntas. La verdad que queremos agradecer a todos los espectadores. También nos dice por aquí que hay gente de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Inglaterra y de México. Están preguntando a Fátima de Azme. La verdad que Fátima de Azme tiene muchísimos seguidores. Si os conectéis en su Instagram lo podréis comprobar. Fátima de Azme, una mujer también, que ahora la... A ver si conseguimos... Sí, aquí está de nuevo. Que se conecte para hacerle una pregunta sobre el modelaje. Y lo cierto es que, bueno, que esta es Fátima de Azme. Una mujer que tiene más de mil argumentos para captar la atención de todos los espectadores de atletismo. Fátima, ¿estás con nosotros de nuevo? Estoy otra vez. No pasa nada. Hoy en Televisión Española, en Telecinco, en Antena 3, se les iba la conexión. O sea que vamos, que es más que probable estas cosas que ocurran. Además, ahora yo creo que mucha gente se conecta y es normal. Nosotros si se va la conexión intentamos volver a reenganchar. ¿Qué significa para ti tu fisio, Fran y Rosa? ¿Qué te aportan? Joder, pues cada vez que tengo algún... Bueno, cada vez no. A ver, yo siempre todas las semanas voy una vez. Y me descargan y todo. Y la verdad es que me viene súper bien. Porque imagínate que llevo una semana de muchísima carga. Si no me trato esa semana, tengo que empalmarla con la otra y te puedes lesionar. Y pues son como una parte de mí. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba también, y permitirme esta licencia, cuando estaba en la élite, tres, cuatro masajes semanales me daban. Y es que ibas al fisio y le veías como tu héroe, ¿no? Porque dices, joder, estoy al límite de lesionarme. Tengo unas cargas musculares que no sé si es algo de esta. Y de repente vas al fisio, te lo curan. Y es que, vamos, es tremendo, es tremendo la labor que hacen los fisios. Hay que ponerlos en valor también en el mundo del atletismo, del deporte, en el atletismo que es lo que nos toca a nosotros en particular. Y de verdad que un saludo a Fran y Rosa por la buena labor que estáis haciendo con Fati, al igual que todos los fisios con los demás de atletas. ¿Y qué significa para ti la psicóloga Arantxa, Fati? Pues, a ver, Arantxa me conoce desde que era pequeña, desde que empecé a hacer atletismo. Nunca me había tratado cuando era pequeña. Sí que es verdad que no me trató en ningún momento. Pero hace tres años o así, fue cuando... Sí que hubo un momento que yo tuve un momento de bajón, de agobio y de tal. Y fue cuando pensé en dejarlo. Y hablando con ella y tal, me ayudó muchísimo. Ese año conseguí todo lo que me proponía. Y estando bien o no estando bien, siempre hablo con ella. O sea, no porque esté mal voy a hablar con ella, sino que una vez por semana hablo con ella. Fantástico. Mira, otra pregunta que nos hacen por aquí, Fati. TitoZJZ69, ¿qué series de velocidad haces y en qué ritmos te mueves? A ver, por ejemplo, un entreno asociado. 150, 120, 100, 80. Ese es uno de los que así más me gusta. Y luego hay uno que me gusta mucho, pero que es ácido láctico a tope, que son seis cienes con dos minutos de recuperación. Y los saco en torno a 11. Bueno. ¿De lanzada, de parada? No, de parada, de parada, de parada, a 11 algo. Y luego, después de eso, 200. Y los 200 sin clavos y por calle 9. Lo más rápido que he llegado a sacar uno, creo que ha sido 27. Fantástico. Otra pregunta. Aitor Pasarrius dice, ¿no crees que a veces no hacemos cosas porque no nos las creemos lo suficiente o por medio del fracaso? O sea, que a veces no nos creemos que podemos... Por ejemplo, tú, Fati, que seguramente, yo te auguro que lo vas a hacer, ¿eh? Vas a saltar más de 7 metros, de verdad. Pero a veces tú lo tienes en las piernas y como no te lo crees, pues a lo mejor no lo saltas. Esa es más o menos la pregunta que nos está diciendo Aitor Pasarrius. Claro, es que ahí ya vas a la parte psicológica. Es que tú puedes estar al 100% físicamente, pero si mentalmente no estás, no estás, es que no puedes. La mente nos juega muchísimas malas pasadas. Y yo creo que si uno hace lo que quiere, puede conseguir todo lo que se produce mal. Sí. El otro día preguntaba también a Arce, preguntaba a Robert Alay, a Irene, a Javi Guerra. Y te pregunto, esta pregunta te voy a hacer ahí también. Un atleta de élite, para forjarse, para formarse, para que ya esté preparado, ¿cuánto crees que hay de talento y cuánto de trabajo? Un porcentaje. Es decir, pues de talento hay que tener esto y de trabajo esto. 60 talento y 40 trabajo, más o menos. No. Ay, es que no sé. 50-50. A mitad, a mitad. Sí, yo estoy contigo. Yo creo que, evidentemente, primero tienes que tener talento. Eso está claro. Para llegar arriba a lo más alto, ser olímpico, vamos a poner esa, un poco por cortar en algún sitio, ¿no? Para ser olímpico o para ser internacional, con la camiseta de la selección española, está claro que tienes que tener algo de talento, pero yo creo mucho en el trabajo. Y yo he visto atletas, he visto atletas, que es que han triunfado a base de perseverancia, a base de constancia, sabiendo que, pues, esta persona no tiene un talento excepcional. Y al final, con el trabajo, el trabajo se impone el talento muchas veces, ¿eh? El trabajo se impone el talento. Con lo cual, yo estoy contigo un 50-50, ¿no? Un 50-50, más o menos. 50-50. Nos dice Arce Caimán, ¿cuántos idiomas hablas? A ver, inglés, chapurreo, francés, sí, valenciano y castiano. O sea, eres trilingüe. Tres idiomas. Qué pasada. Sí. Luego, dice Dani, con 4 o 5 es, dice, ¿cómo ha cambiado el atletismo a tu vida? Pues, pues, la verdad es que me ha cambiado bastante. He sabido superarme, he sabido afrontar momentos. O sea, es que el atletismo te ayuda, y yo creo que otros deportes te ayudan muchísimo a nivel personal. Y a mí me ha ayudado bastante. Vamos con... ¿Quién es el atleta masculino y femenino que más admiras? Vamos primero con nacional. Con uno nacional y una nacional. Y luego, eliges una internacional y una internacional. O sea, me tienes que dar cuatro nombres, Fati. Sí. Vale. ¿Que sigan haciendo atletismo? El que quieras. O sea, da igual que estén activos o no estén activos. Cuatro nombres. Niurka. Bueno, a ver, aquí sería Niurka y Concha. Ahora te iba a preguntar por Concha también. Sí, sí. Chico. Chico. Jesús España. ¿Te puede más ser? Jesús España, madre mía. Jesús España es... Yo también, ¿eh? Me quedo con Jesús España, ¿eh? Sí, Jesús España. Yo también. Yo también me quedo con Jesús España. ¿Internacional? Me quedo internacional. ¿Internacional? A ver. ¿Internacional? Uf, uf, uf. ¿Chica internacional? Vale. Te digo chico primero. ¿Y Jonathan Edwards? Joder, Jonathan Edwards. El canguro británico. Uf, de chicas... ¿Tienes no sé qué? ¿Alison Félix? ¿No te gusta Alison Félix? Sí, pero hay... A ver. No hace falta que sea de triple, Fati, ¿eh? No. O sea, de longitud o triple. Elian Thompson-Johnson. Joder, Thompson-Johnson. Sí. No. Elian... La jamaicana. Sí, sí. La campeona del mundo en 2019. Sí, sí. ¡Qué pasada! Menudos nombrecitos. Es que es difícil elegir. Tenemos tantas figuras en el atletismo. Vimos un mundial de loja apasionante en 2019 con unos registros. Yo me acuerdo una de las pruebas que me acuerdo que fue espectacular. Para mí una de las más espectaculares que he visto en mi vida fue el lanzamiento de peso masculino. Tres hombres en un centímetro. 22,93, 22,92 y 22,92. Bueno, es que fue tremendo, tremendo, ¿eh? Tremendo. Luego vimos el récord del mundo también de Muhammad en 400 vallas. Bueno, fue... No acabaríamos, no acabaríamos. Bueno, Fati, pues ya sí que vamos a ir terminando. Vamos a ver si se animan más espectadores a hacer preguntas. Batistas... Sí, aquí tenemos más. Batistas... Ah, bueno, espera. Antes de empezar con esta pregunta, que sepas que Dani Arce te dirigió a ti como atleta femenina preferida. No sé si se va a enfadar contigo. Yo creo que con la elección que has hecho, yo creo que no. Jesús España, desde aquí, le manda... A ver, yo antes no tenía ni idea de fondo. O sea, nada, nada. Y desde que empecé así con Dani, pues me lo trago todo, los obstáculos, me he visto vídeos tuyos. Madre mía. Dani me ha enseñado muchísimo del atletismo. Es un fanático también, ¿eh? Dani está todo el día también con su tablet, estudiando las carreras. Uno de los damnificados también, ¿no? Porque estos Juegos Olímpicos no se van a disputar. Vamos a ver ahora lo que va a hacer también el World Athletics. La Real Federación es para el atletismo. Si esos atletas que tenían ya la mínima el año 2020, evidentemente, va a correr, nos presentamos ya en el año 2021 y no sé si esas mínimas van a caducar o van a respetar. Eso es el debate, yo creo. Vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses, lo que va a ocurrir ahora, de verdad, que nos tenemos que centrar todos en que se acabe este maldito sueño. Y ese era el testimonio también de Fati, que aparte de hacer longitud y prueba de velocidad, pues también se interesa por el mediofondo y fondo. ¿Deberemos correr alguna maratón, tú crees, algún día, dentro de unos años? No. Una maratón, pero sí que me gustaría hacer algún ocho. Un ocho, siempre lo he dicho. Rafa, la fiesta no me deja. Sí. Pero dice Aitor, mira, una pregunta aquí que acaba de salir del horno, a raíz de lo que hemos hablado. Aitor Pasarius dice, ¿cuánto serías capaz de hacer ahora en un mil? Yo. Que lo diga Dani, que lo sabramos por qué yo. Yo creo que no lo sé yo tampoco. Yo creo que estarías en tres, diez, tres, doce, por ahí. Yo creo que sí. No sé. Yo creo que sí. O menos, igual menos, ¿eh? He sido muy generoso. ¿Algún día entrenando haré alguno? En pretemporada si dices a Rafa Blanque. Vamos a hacer un mil. Sí. Vamos a saludar a gente también por aquí, que de verdad que muchísimas gracias a todos. No hemos podido contestar a todos porque mientras estamos hablando, pues van pasando aquí los mensajes. Por ejemplo, Miguel Costas dice, ¿consideras a los cañones de Dosil uno de los sitios más bonitos de España? Eso está en Galicia, ¿no? Los cañones de Dosil. Sí, he estado este verano y de verdad que me ha encantado. Voy a volver el verano. En el verano iré otra vez. Y yo creo que es uno de los lugares que más bonitos me ha parecido. Las viñas y todo, me ha encantado. ¿Estuviste allí cuánto tiempo? Estuve tres o cuatro días. Estuve con Saleta, que fui a verla. Y nos fuimos allí y fuimos con el barquito y tal. Y es una pasada de lugar. O sea, es increíble. Seguimos con más preguntas. Víctor nos dice, ¿cuál es tu objetivo a largo plazo? ¿A largo plazo? ¿Tu objetivo a largo plazo? De los muchos que tienes. Quédate uno. Dinos uno, por ejemplo. Ya sé que uno serás... ¿Quieres saltar más de siete metros? ¿Quieres saltar más de siete metros? La mínima. Para los Juegos Olímpicos, vamos a ver si las respetan, son 6,82, ¿no? Sí. ¿Te ves capaz? Tú tienes 6,68. Pero entrenando, yo hablando contigo y Danita me lo decía, que entrenando te ha visto saltar. Has pegado blinkos por encima de 6,80. Sí, entrenando sí que lo he hecho. Pero claro, entrenando no es lo mismo al competir. Hablábamos antes de Concha Montaner. ¿Qué te parece, Concha Montaner, como persona y como atleta? Pues a ver, yo tuve el lujo de entrenar con ella en sus últimos años. Entrenábamos juntas porque ella fue atleta de Rafa. Y la verdad es que ella me animaba muchísimo. También me daba consejos. Incluso en competiciones que no ha estado Rafa, me ha corregido ella. Estando ella compitiendo, me ha corregido. Y le he ganado en esa competición, ¿sabes? Que le ha dado igual. Es muy buena persona. Que es una pasada. Yo igual la conozco campeona del mundo. Junior fue bronce en un mundial también, en Moscú. La verdad de bronce. Y bueno, ha estado muchísimos años dominando el salto de longitud, una gran competidora. Yo tengo la suerte de conocerla desde muy joven. Y la verdad que esto es lo que te deja el atletismo al final, ¿no? Yo creo que más allá... Yo no digo que en la vida, como en el deporte, tener una casa mejor, un coche mejor... Yo no digo que todo eso no valga para nada. Pero realmente no es lo que cambia nuestras vidas. Lo que cambia realmente nuestras vidas es conocer a gente como Concha, como... Las personas que te llevas. Sí, sí. Eso es lo que te llevas al final. Es que es eso lo que te llevas. Yo creo que ahora lo estamos comprobando más que nunca. Porque ahora valoramos cualquier cosa. Valoramos el irnos a un trozo de jardín y dar vueltas alrededor de ese seto. Sí, sí. O tener una cinta en casa. Una cinta en casa. Claro. ¿Cuántas veces... Eh, Fatima, ¿cuántas veces has visto tú los gimnasios y de, joder, la gente corriendo en una cinta y yo pues... Muchas veces yo he dicho, joder, la gente teniendo el río, ¿qué hace en el gimnasio en una cinta? Muchas veces has pensado, y mira ahora, ¿sabes? Ahora se paga precio de oro, mentalmente. Hablo mentalmente. Es tremendo. Nos dice... Uf, esta yo no me mojo. No me mojo mucho a contestarla, ¿eh, Fatima? ¿Quién de vosotros dos ganaría en un 100 estando los dos al máximo nivel? No lo sé. Yo no lo sé. Igual ella, ¿eh? Ella tiene, hemos dicho, 11,68 de parado. Yo sí que he hecho cienes por debajo de eso, pero de lanzado. ¿Qué ocurre? Que yo en los tacos me quedo. Seguramente me quedo. Me quede seguro. Claro, es que... Es, por ejemplo, lo que hablaba con Dani. Dani en un 100 no me gana, en un 2 sí. Sí. Pero yo soy más explosiva. Dani es como que... Vamos a... Mira, te voy a contar una confesión y os lo voy a contar a todos los que estáis ahora de espectadores. No sé si conocéis a Enrique Márquez. Ahora es entrenador. Está fincado en Soria con un núcleo, un grupo de entrenamiento. Marido de Raquel Álvarez, que van a tener un bebé dentro de poco, también. Y Enrique Márquez, en el año 2004, estaba en la residencia de Blume, interno. Y un día nos jugamos, bueno, hicimos una apuesta, ¿no? Hicimos una apuesta. Que quién gana en un 100. Yo, evidentemente, era rápido, pero como dices tú, era rápido en carrera. Era rápido en carrera. Y yo le veía a él, que era muy rápido, pero yo, joder, pues es más pesado, es muy fuerte. La verdad que está a cuadro del tío. Y yo, mejor, pues... No, no, pues hicimos la carrera y, vamos, en los tacos ya me tuve que retirar. Porque salió con una potencia que los cinco primeros apoyos, digo, ¿a dónde voy? Dios mío, ¿a dónde voy? Con lo cual yo creo que de parado ganaría Fátima y de lanzado lo tendríamos que ver. Dejémosle ahí. Luego, bueno, me preguntan a mí, Fati, perdona, por la modestia, ¿cuántos eras capaz de hacer ahora en un mil? Esta pregunta va para mí. No lo sé. No lo sé lo que podría hacer. Yo tengo oficial, tengo 2.18, aunque entrenando he sido capaz de hacer 2.17. Pero entrenando, ahora mismo no lo sé. No lo sé. Hombre, de tres sí que bajo, evidentemente, pero no te sé decir. Yo creo que si forzaría mucho la máquina, me rompería. O sea, que estas son un poco ya las últimas preguntas. Fátima, de verdad, que ha sido un placer. No sé si quieres añadir algo antes de despedirnos. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Que esto pase pronto. Que nos cuidemos. Que nos salgamos de casa para que esto no vaya más. Que se salga para lo necesario y que pronto nos veremos por las pistas otra vez. Pues yo me uno. Me uno a tus mensajes. Desde aquí que vayamos todos en la misma dirección. Que sigamos todos juntos con ese confinamiento. Que cada vez queda menos. Que los deportistas, los atletas, que intenten entrenar en casa medianamente lo que puedan. Ya sé que estáis ahí como leones en una jaula que queréis salir al exterior. Pero tenemos que hacer caso. Y los deportistas, yo creo que vosotros, Fátima, sois un buen foco. Vamos, un altavoz para que muchos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pues, hagan caso. Y que sigan con ese confinamiento. Bueno, ahora es así que nos despedimos del programa. Mañana, ¿a quién tenemos? A la MotoGP. A la auténtica MotoGP. Mariano García García estará con todos nosotros. Le podéis dejar una...